bienvenido y bienvenida a una luz en el camino hay quienes pueden pensar que para ser agradecido primero hay que encontrar la felicidad pero para hoy te propongo justamente lo contrario empezar a practicar la gratitud para llegar a sentirse más feliz en la biblia este tema está más que claro sin embargo la ciencia no le dio mucha importancia hasta el inicio del siglo 21 el interés por la gratitud vino de la mano de la psicología positiva y el estudio sistemático de todo lo que influye en nuestra percepción de bienestar ahora el ser agradecidos no se trata de dar las gracias de forma indiscriminada sino de hacer un ejercicio de observación y sinceridad para identificar todo aquello por lo cual estamos profundamente agradecidos pero lo mejor de todo es que practicar el agradecimiento trae muchísimos beneficios dejame presentarte sólo alguno de los principales primero da optimismo y compensa el sesgo de negatividad los seres humanos tenemos un sesgo de negatividad que nos lleva a prestar más atención a las cosas negativas la práctica de la gratitud puede ayudarnos a compensar este efecto volcando nuestra atención a lo positivo segundo ayuda a superar la depresión y la ansiedad si pasaste por una depresión o una crisis de ansiedad sabes muy bien que la tendencia en esos momentos es ver sólo un panorama desalentador es ahí donde la práctica de la gratitud puede ayudarnos a prestar atención en los detalles positivos incluso en los días más negros tercero mejora las relaciones sociales si nos acostumbramos a expresar gratitud a las personas que nos rodean les vamos a estar dando un motivo para sentir a su vez gratitud hacia nosotros esto genera un círculo vicioso que fortalece los vínculos sociales cuarto ayuda a dormir mejor aunque nos resulte sorprendente un estudio demostró que las personas que dedican de 5 a 15 minutos para practicar la gratitud antes de acostarse se duermen más rápido descansan por más tiempo y tienen una mejor calidad de sueño y quinto ayuda a relativizar situaciones difíciles la gratitud nos ayuda a recordar y apreciar lo que tenemos en vez de centrarnos en lo que hemos perdido por esto se vuelve una gran aliada para superar momentos difíciles en resumen cuanto más agradecidos seamos más felices vamos a vivir te propongo que al empezar el día y antes de acostarte hagas una lista mental de todas las cosas por las cuales estás agradecido y nada mejor que hacerlo permitiendo que a lo largo de las horas de cada día dios sea una luz en tu camino te puedo asegurar que a corto plazo vas a empezar a sentir la diferencia si querés conocer más sobre los beneficios de agradecer podés solicitar gratuitamente a nuestros puntos de contacto la revista por una vida mejor donde vas a encontrar 15 capítulos llenos de consejos para vivir más agradecido envíanos un whatsapp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc punto digital esto fue una luz en el camino te esperamos en nuestro próximo encuentro